No, agarra una porción de su postre y chocan las cucharas. Madre. Agarra una porción de su postre y chocan las cucharas. Así, mira. Hace así, cortala. Miren esto, esto va a ser muy gay. Así, mira. Pero tiene que sonar. Tiki. No suena. Tiene que sonar. Y hace así, bla, bla, bla. Ahí. Uy, ya lo viste. Víceps. Víceps anabólico. No se resistió. Es como viste cuando la pelota va al 10 en el lado de Víceps. No mientes, lo has hecho a postre para chuparme. No, está muy bueno esto.